Todo gran ritmo necesita buenos pasos de baile y el ejemplo perfecto es la canción y la coreografía original de El Carnaval de San Miguel, icónica música que refleja la alegría y el espíritu fiestero de los migueleños. Niña Adela Amaya Carías es la creadora del genuino y tradicional baile para esta melodía, a petición del propio Paquito Parabixini. La bailarina describió qué fue su inspiración y cómo van los seis pasos originales. Y fui formándome la idea porque nuestros jinditos, todos los bailes típicos, nuestros, todo es tal, puntita, los jinditos bailamos con la punta, todos los bailes folclóricos casi se bailan con punta y entonces dije yo, como el carnaval era una alegría, tenía que hacer con salto. Es un baile alegre, cansadito, sí, pero como nuestra sangre y nuestro cariño por San Miguel y por todo, no nos cansamos, ¿verdad? Entonces son seis pasos originales, talón, punta, talón, talón, punta, talón, para atrás, para adelante, el redondel, todo eso. Los pasos inventados especialmente para esta canción de Zuc necesitaban un vestuario adecuado para acompañar a los artistas durante las interpretaciones. Así que la ahora experimentada bailarina y joven talento en aquel entonces diseñó un atuendo acorde a esta pieza carnavalera, iniciando con un fondo negro que representa la lava volcánica del chaparrastique. Las mangas blancas, que es la paz que tenemos que tener todo el mundo en nuestros países, en nuestros corazones, y de ahí viene toda la alegría de los colores, que en aquellos tiempos, todo lo que era el arcoíris, aquí en San Miguel salían muchos arcoíris. Ahora, con los antifaces, siempre de años, todo el mundo en las fiestas, todo el mundo usaba primero sus antifaces, y entonces se me ocurrió ponerle ya lentejuelas, ponerles adornos, y eso le motivó al traje, ¿verdad? Y los cascabeles, que es la alegría de todo carnaval. Niña Adelita, como le dicen de cariño, enseñó este espectacular baile a nivel local e internacional, en países como Guatemala, Nicaragua y Panamá, así como a múltiples reinas de belleza extranjeras que visitaron el carnaval de San Miguel. Y actualmente, esta encantadora migueleña deja la invitación abierta a los jóvenes bailarines a aprender con ella esta pieza tradicional. Yo me ponía a enseñarles los pasos del sub en la fiesta de la noche, que era en el casino, en la calle, en cualquier parte que eran invitadas, ellas ya sabían el sub. Entonces, es muy significativo el baile, el traje y el ritmo, que es lo mejor. ¿Sería bueno volverlo a ver de la forma original? Ah, sería excelente. Yo ya les he dicho, yo también, si hay alguien aquí, en como se llama, en San Miguel, pues todas las personas que tienen ese don del baile, yo con gusto, yo se los enseño antes que me vaya a ir. Hoy por hoy, el vestido original de la artista, el cual donó hace más de 15 años, es parte de las exhibiciones del Museo Regional de Oriente en San Miguel, para que sea apreciado por las nuevas generaciones y se recuerden los orígenes de las fiestas novembrinas. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRB, Helen Cruz. Marcos Rivera, informó para Noticias TRB, Helen Cruz.